Señora presidenta, señor presidente, señor Dimitri Matyushenko, señorías, al igual que han hecho los grupos parlamentarios, queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo al inaceptable ataque bélico de Rusia-Ucrania que evoca en nuestra mente las catástrofes de las guerras mundiales. Queremos denunciar las amenazas directas a los países nórdicos y las amenazas veladas por una escalada bélica efectuadas por Rusia. Nos preocupa y rechazamos también la guerra híbrida contra los países de la Unión Europea que pretende sembrar la desconfianza en las instituciones democráticas. Están en el recuerdo de todos la Primera Guerra Mundial y los efectos de su posguerra, como la emergencia de los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi y las guerras civiles como la española que devastaron países y cegaron la vida de más de 100 millones de personas durante la primera mitad del siglo XX. Situaciones muy graves de un riesgo sin precedentes que exigen máxima cautela en el Gobierno español y en la Unión Europea, así como requieren reforzar nuestra confianza en la democracia y en el Parlamento. Abogamos porque desde el Congreso se trabaje con decisión por políticas de consenso para preservar la paz y porque frente al conflicto se imponga la información, la diplomacia y el derecho internacional. Se avecinan éxodos forzosos con centenares de miles de desplazados. Teruel existe y las plataformas de la España vaciada quieren mostrar aquí su solidaridad con las víctimas de la guerra y con quienes padecen la invasión de su país. Queremos también ofrecer nuestra colaboración para que aquellos desplazados ucranianos que se vean en la necesidad de buscar una casa para sus familias y tener un trabajo lejos de su país puedan venir a pueblos y comarcas de la España despoblada para encontrar un trabajo y la solidaridad de sus vecinos. Del mismo modo, pedimos al Gobierno que agilice la llegada de ayuda humanitaria a Ucrania junto con envíos urgentes de material para la protección de la población civil, como cascos y chalecos antibalas de uso dual. Van a llegar tiempos difíciles para la economía española, para familias, trabajadores y empresas y también para los territorios menos desarrollados. De un lado, por el impacto de la guerra en los precios de la energía y sobre la inflación, así como por los desabastecimientos de cereales e hirlobuminosas, y de otro, por el posible efecto boomerang de las imprescindibles medidas de presión económica que se están adoptando. La amenaza es mayor, sin duda, para los territorios que necesitan con urgencia medidas para la corrección de la despoblación y de los desequilibrios territoriales. Así, por ejemplo, la subasta que ha anunciado usted sobre energías renovables debe ser prioritariamente, a nuestro entender, para generación distribuida, para un New Green Deal que democratice la energía, como señala el paquete de invierno de la Unión Europea. Los fondos europeos deben mantener con decisión el objetivo de la cohesión territorial en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Al señor Guitarte agradecerle, en fin, el planteamiento que ha hecho de guerra híbrida, que conecto también con lo que he dicho precisamente sobre el cierre, la decisión que ha tomado Europa de cerrar dos plataformas de desinformación que está utilizando precisamente Putin como elementos de guerra híbrida en nuestro continente. Creo que también, como usted bien ha hecho, hay que huir de las analogías. Por favor, no hablemos de Tercera Guerra Mundial. Traslademos confianza, tranquilidad, perspectiva a la ciudadanía, porque creo que es precisamente lo que tenemos que hacer entre todos. Tercera Guerra Mundial.